o la creación de un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar el error que nos aparece en roblo diciendo no se puede conectar con el servidor compruebe su conexión a internet para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que cualquiera de estas posibles soluciones te puede ayudar a reparar este error la primera posible solución es que vayamos a menú y vamos a ajustes dentro de ajustes vamos a buscar la opción que dice aplicaciones entonces acá nos va a cargar todas las aplicaciones que tenemos instalada en nuestro teléfono celular vamos a la parte superior derecha donde está el buscador y escribimos escribimos roblox lo vamos a seleccionar acá en la parte de abajo entonces vamos a darle donde dice almacenamiento de allí éste le vamos a dar acá donde dice eliminar caché cuando hayamos eliminado caché volvemos a entrar el juego observamos para el ser problema se soluciona si en dado caso no llega a servir de esta manera vamos a menú ajustes aplicaciones buscamos nuevamente la aplicación roblox y la seleccionamos luego vamos acá a donde dice datos móviles muy importante deben tener las opciones como las tengo yo en este momento por ejemplo permitir uso de datos de fondo debe aparecer habilitada y permitir aplicación con ahorro de datos debe aparecer desactivada ok si en dado caso no llega a servir de esta manera vamos nuevamente ajustes aplicaciones buscamos nuevamente la aplicación roblox y la vamos a seleccionar luego este vamos acá a la parte de abajo donde dice accesos vamos a seleccionarlo entonces este vamos a darle acá a los tres puntos que estamos viendo en la parte superior derecha y le vamos a dar donde dice todos los permisos entonces este cuando le demos en todos los permisos de esa manera ya estaríamos resolviendo este error si tampoco te funciona de esta manera pues vamos a menú luego ajustes de allí vamos a donde dice cuidado del dispositivo entonces acá vamos a donde dice optimizar ahora cuando le demos en optimizar ahora pues éste nos va a buscar si tenemos algún error en nuestro teléfono celular y de esa manera estaríamos reparando dicho error si tampoco llega a funcionar de la manera anterior yo les recomiendo que si están utilizando por ejemplo el wifi vamos a nuestro router o a nuestro modem como ustedes quieran llamarlo y pues lo apagan por 10 minutos luego lo vuelven a encender y e intentan entrar al juego y verán que el problema se soluciona bueno mi amigo espero que les haya servido alguna de estas cuatro posibles soluciones por favor no olvides no olvides comentar si te sirvió no te sirvió comparte este vídeo en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram alguna otra red social así que me despido de ustedes hasta luego